Como bien todo el mundo sabe, desde hace un año una comisión trabajando, encargada de realizar actos para el 275 aniversario de la Rivada de la Verche y ahora les vamos a dar la información, y como lo hemos hecho, de los actos programados para esta semana, es decir, para el momento cumbre que aparte de la celebración de las fiestas de mayores patronales en noviembre, como todo el mundo sabe, es el día 16 de marzo, el día de la Rivada de la Virgen y de la Iargo. La comisión creada para el 275 aniversario, a la que desde aquí también agradezco todo el trabajo realizado durante todo el año, vamos a iniciar también los actos mañana, con a las 11 aquí desde el balcón se desplegará una lona con el logotipo del centenario y a raíz de ahí ya aparecerán durante esta semana por toda la ciudad, sobre todo en las calles del casco antiguo, Avenida La Agüera, Avenida Europa, alrededor de las siete parroquias... En definitiva, para que todo el mundo que nos visite, sobre todo, y también los que por supuesto vivimos aquí, llamamos nuestras tradiciones, pues tengamos un concepto de que este año se vive algo importante en nuestra ciudad como la efeméride de nuestra patrona. También destacar la inauguración del Museo de Boca del Calvary, que se va a abrir por primera vez con la exposición La Mare de Déu del Sofraje, 275 años de devoción, que va a ser una exposición yo creo que muy importante, sobre todo a nivel sentimental y a nivel de tradición, donde muchas familias de nuestra ciudad y gente muy vinculada a nuestra Mare de Déu ha cedido cosas muy importantes y de mucho valor, sobre todo sentimental, para que todo el mundo podamos conocerla un poquito más a fondo. También comentar que el 275 no se engloba solamente en estos tres días, sino que corresponde a todo un año, que empezó el año pasado, desde que se nombró año jubilar el 20 de noviembre hasta el próximo 21 de noviembre de este año. La Comisión de Fiestas, y vuelvo a repetir, junto al Ayuntamiento hemos querido organizar unas minifiestas mayores patronales, coincidiendo con este 16 de marzo. Por orden del señor alcalde, se celebra el desvejamiento más importante que tenemos en la ciudad y demana la participación de todo el pueblo a todos los actos que se han preparado. ¡Gracias!